¡Yay, qué paisa portugaisa! Hola a todos, me llamo Enrique Vidal Flores, soy diseñador gráfico y editor de vídeo, y recientemente soy creador de contenido en YouTube, en TikTok, por aquí también por Instagram, porque me dedico a evangelizar, me dedico a contar las cosas, las bondades de la Iglesia Católica, a contar mi testimonio, mis experiencias, lo que he ido aprendiendo y lo que aprendo hoy en día de temas de la fe, de temas de filosofía, de temas de valores, cine, música, todo esto me encanta. Me bauticé con 28 años en el 2015, el 4 de abril del 2015, ya 7 años que acabo de cumplir hace poquito, y nada, os invito a que me sigáis por las redes sociales, soy Enriquísimo TV, os invito también que os apuntéis a este canal de Hagan Lío, que es maravilloso, que está haciendo una labor fantástica. Así que, nada más, gracias por verme y escucharme, nos vemos en el próximo vídeo, esto lo digo en mis vídeos, si Dios quiere, adiós.